Don Mario, ¿cómo cambian los tiempos, verdad? Ya se enteró que en nuestro pueblo ya podemos sacar el DPI. Sí, cada día todo es más moderno. Y ahora más, con este documento personal de identificación. ¿Y usted cuándo hizo el cambio? El cambio de la cédula por el DPI ya empezó. Si vives en el área urbana, debes realizar tu trámite en el mes de tu cumpleaños. Y si vives en el área rural, te avisamos cuándo hacerlo. Para saber qué documentos presentar, llama al 1516 o ingresa a www.renap.gov.gt. El RENAP no recoge las cédulas de vecindad. RENAP, identificación para todos.